Ustedes recuerdan, hace un tiempo nosotros hablábamos inclusive con el intendente de San Antonio de Areco sobre estos temas, ¿no? Estos temas que tienen que ver con un lugar donde hay mucha mano de obra demandada por los Aras. Estamos en contacto con el titular de un Aras, que es Fernando Gutiérrez, del Aras La Numancia, y es el caso de esta ley que si avanza le va a complicar la vida a un montón de gente, a casi 400.000 personas que viven directa o indirectamente, lo que genera, reitero, porque por ahí la gente se queda nada más con lo que se ve en el hipódromo. Acá, cuando la ley declara de interés, declara de interés la cría, entrenamiento y competencia del caballo de sangre pura de carrera. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes el próximo martes para visibilizar que se los va a afectar seriamente y que se va a dejar mucha gente sin trabajo? Mira, vamos a hacer algo que se nos ocurrió espontáneamente y que es algo que me parece que es bien genuino para el lugar donde vivimos. Y hablando de resistencia numantina, en realidad es muy oportuno ese término para lo que está haciendo todo el tour en este momento, porque está todo el mundo en sus distintos lugares, movilizado y preocupadísimo, inmovilizado y peleando contra alguien muy superior, que es el poder del gobierno provincial, y la verdad que estamos muy, muy movilizados, cosa que para la actividad en realidad es algo muy positivo, ¿no? Estar movilizado por alguna causa así importante y por defender lo nuestro. Así que lo del martes, la idea es hacer una movilización bien pacífica, porque nosotros no somos piqueteros, somos gente pacífica de trabajo, y la idea es mostrar quiénes somos, simplemente hacer una presencia al lado de la Ruta 8 con toda la gente que trabaja acá, o sea, desde los peones a los veterinarios, los alambladores, los comerciantes, los dueños de aras, o sea, la idea es que esté todo el mundo y que estén con sus familias, porque queremos mostrar que somos gente de bien que trabaja y que tiene sus familias, digamos. Sí, sí, hay ahí una lista interminable, ¿no? Ingenieros, agrónomos, peones, capataces, encargados, padrilleros, serenos, domadores, herradores, criadores, transportistas, talabarteros, administrativos, genetistas, forrajeros, laboratoristas, farmacéuticos, alambradores, viruteros, propietarios, entrenadores, variadores, jockeys, rematadores, personal de mantenimiento, comerciantes y proveedores, además los periodistas y todos los que trabajan, ¿no?, en las distintas agencias y en los hipódromos. Es algo que parece que se echa a mano lo más fácil que es tomarse y apropiarse de ese dinero cuando a la larga va a traer más problemas. Sí, sí, es increíble. Exacto, da la impresión de que es algo tomado en un escritorio muy lejano de la realidad. Eso nos pareció al principio, digamos. O sea, siempre dijimos, no, no, la gobernadora Vidal tiene que estar mal asesorada, no debe conocer de qué se trata esto. Tenemos que dárselo saber y esto y lo otro. Pero bueno, después pasó el tiempo y en realidad se le hizo saber por varios lados de qué se trata esto y en realidad nos vemos como una postura totalmente rígida, que es lo que nos duele mucho, porque teníamos la sensación que haciéndole saber la realidad nuestra, por la imagen que ella daba de alguien con características humanas generosas, pensábamos que iba a reaccionar, pero la verdad que vemos como una postura muy dura. Y bueno, no sé, estamos frente a eso. Sí, evidentemente. Va a tener su réplica esto. Estaba viendo gente que me mandó de la zona de Tandil. También en Tandil se van a estar concentrando, ¿no? A la misma hora y el mismo día, que va a ser el martes que viene, entre las once y media y las dos y media de la tarde. Sí, buenísimo. Va a ser conjunto, porque hemos hecho buenas relaciones con la gente de Tandil y de Azul. La idea es hacerlo en Tandil, en Azul y en San Antonio de Areco. Y la verdad que está muy bueno porque la gente de Azul y Tandil, bueno, como vos ya sabés si habrás comentado varias veces, han hecho un trabajo excelente en los hipódromos y la verdad que la gente de Azul, por ejemplo, bueno, ha hecho unos videos de lo que significa el hipódromo, cómo lo dieron vuelta y lo que significa la actividad para la ciudad de Azul. A punto tal que el intendente de Azul, que se cambiemos, dio un respaldo totalmente neto a la actividad del TURF, cosa que es muy importante. Y cosa que nos gustaría mucho que suceda en otros lugares. Porque la verdad que para mí es un gesto de, no de un tipo que quiere seguir una línea vertical que le marcaron desde arriba. Es el gesto de alguien que está defendiendo su lugar y su lugar de trabajo. Que muchos de los galopadores que habían venido a Azul a vivir para quedarse por la actividad que genera el hipódromo, estaban volviéndose a sus pueblos y volviéndose a ver qué podían hacer. Porque al caerse la actividad del hipódromo, si es que avanza esta ley, va a ser todavía más acentuado. Ya esos chicos no tenían sentido que permanecieran en esos lugares cuando habían encontrado un modo genuino de ganarse la vida, ¿no? No, por supuesto. Yo te digo, en el caso nuestro, acá en San Antonio de Areco, obviamente son un pueblo chico, pero bueno, tampoco tan chico. Es un pueblo que tiene 30.000 habitantes, pero me animo a decirte que la mitad del pueblo tiene algún tipo de, o sea, el 5, estamos hablando de la mitad del pueblo, tiene una relación con la actividad del turf, de alguna forma, entre trabajadores, pero los comerciantes, para los comerciantes la gente de los Aras es clave. O sea, acá en Areco la actividad principal es la agrícola, y dentro de esa actividad agrícola, la de los Aras es la más importante, en mano de obra, pero ni compararlo. Y después está el turismo en Areco, pero no podés ni comparar la gente que mueve el turismo con la gente que mueve los Aras. Para que te des una idea, en la zona de Areco hay ya aproximadamente 60 veterinarios viviendo acá, solamente veterinarios. No te hablo de todo lo demás, pero aparte lo que eso significa para los comercios, desde estaciones de servicio, gomerías, tallar mecánico, ya, todo. Eso es lo que hay que entender, el hipódromo no es un subsidio al juego en los hipódromos, no tiene nada que ver con el juego. El juego es otro aporte que tiene esta actividad, pero los premios son fundamentales para ustedes, los criadores también. Pero es fundamental. Si vos le sacás los premios a los propietarios de caballos, ¿quién va a querer comprar un caballo? O sea, a nadie se le ocurriría tener un caballo de carrera que sale carísimo, porque la gente por ahí fantasea que, no, tal caballo vale, no sé, un millón de pesos. Sí, que los hay también, los hay. El premio es tanto, pero ese caballo que gana ese premio es uno en miles. O sea, tenés que estar contento que tu caballo pueda correr y es una actividad súper ingrata en lo económico. O sea, es carísimo. Los caballos tienen 500.000 problemas. O sea, por ahí estás cuidando un caballo durante 4 o 5 meses y se le agarra una tos y no puede correr la carrera y te los mancaste durante 6 meses. O se tuvo una lesión y lo tenés que correr para atrás. Es una actividad totalmente ingrata del punto de vista económico. Entonces, hay como una fantasía de la gente, no, mira, esta gente está lleno de guita. Y no, y no es así de ninguna manera. Hay muchísimos caballos que tienen, no sé, 8. Yo tengo un caballo con 7 amigos. Nos sale barato por mes. Lo tenemos entre todos y nos juntamos a comer asados. Y en el medio, en el medio, tenemos el caballo que es lo que nos junta como grupo. Y hay montones. Y le da trabajo a mucha gente ese caballo. Ese caballo le da trabajo por lo menos a 4 personas promedio cada caballo. Y positivamente la actividad hípica le aportó al Estado durante el año 2016 un 12% más de lo que los bingos le dieron a la actividad. O sea que también por el lado tributario es interesante que esta actividad crezca. Sí, exacto. Exacto. O sea, eso es lo increíble que no se vea desde arriba. Porque todo lo otro lo podemos ver nosotros como trabajadores de la zona, ponerle, ¿viste? Pero desde el punto de vista económico y de una persona que tiene que tomar decisiones en lo económico, no está viendo esto. Que el TURF le aporta mucho más de lo que recibe en impuestos y en todo tipo de cosas al gobierno. Entonces es muy raro. Por eso te digo que es muy raro. Eso es como una falta total de sentido común y hay un tema de tozudez que no lo terminamos de entender. Nos cuesta mucho entenderlo. Sí, hace un ratito hablamos con un diputado, el diputado Jorge Donofrio. Él también dice que le cuesta entenderlo y que por ahí a él le parece que hay una intención de fondo de favorecer a Palermo. Dice que Palermo quede como único centro. Pero el otro día, por ejemplo, en la etapa de la Nación, llamaba mucho la atención el título de arriba, hablaba de la desocupación que había crecido. Ah, sí, sí, sí. Y abajo había un contraste entre eso y la nota del TURF. Si es la que genera trabajo y la están queriendo anular o debilitar. O sea, es muy gracioso porque en la ley que propone Vidal, el primer punto, uno de los primeros puntos, dice poner al TURF como actividad de importancia nacional o provincial. Sí, se declara de interés provincial. Porque, ¿sabés qué? Eso está copiado textual. O sea, es un contrasentido. Está copiado textual de la ley anterior, que declara de interés público la actividad, porque considera que es una actividad productiva importante. Y después, 28 artículos más adelante, dice, pero se le va a sacar progresivamente la subvención. Sí, exacto. O sea, la verdad que es bastante cínico. Sí, sí, parece raro, parece raro. Bueno, Fernando, entonces, el próximo martes es la convocatoria allí a la vera de la Ruta 8, en el caso de San Antonio de Areco. Habrá otra que se realizará en Tandil y otra en Azul, para visibilizar que se está por cometer un error gravísimo si se aprueba esta reforma de la ley. Se van a juntar más o menos a las 11 y van a permanecer un par de horas, ¿no? Sí, y a propósito de eso te digo que lo definimos como un no corte. O sea, la intención nuestra es no cortar el tráfico de gente con los autos, lo vamos a hacer en un lugar donde están arreglando la ruta y la gente naturalmente está frenando porque van despacito porque la ruta está rota y lo vamos a hacer en ese lugar para no estar molestando a la gente que pasa. Pero sí, vamos a hacerlo de forma respetuosa como todo lo que hemos hecho hasta ahora y sí, empieza a 11 y media hasta las 14 y 30. Y otra cosa que te resalto que es muy importante, lo hacemos en la franja horario de descanso de toda la gente que labura en esto porque la gente trabaja muy tempranito y va a dejar de trabajar a las 10 y media y se va a ir para la ruta en su tiempo libre. Y después vuelve a los aras a trabajar de vuelta, ¿entendés? Entonces eso también me parece que es para sobresalir y ponerlo como un tema importante. Bueno, gracias Fernando y un saludo a toda la gente ahí, a toda la gente que tuve la suerte de conocer, que conozco y algunos otros que admiro por cómo crían y demás. Y bueno, algún otro día podríamos hablar también de cosas lindas como es los planes que tenés, veo que tenés unos cuantos padrillos, hay muchas expectativas para lo que viene. Evidentemente, cuando a veces le preguntaban a la gente que trabaja en todo lo que tiene que ver con el campo, decían, ¿ustedes son optimistas? Dicen, mirá si no seremos optimistas que ponemos una semilla y nos ponemos a esperar que crezca algo. Ustedes también, ustedes al incorporar padrillos, al tener yeguas madres, al ver la mejor manera de criar para los años siguientes, están demostrando que son optimistas más allá de los avatares y de los gobiernos, ¿no? Sí, sí, que si no sos optimista, ahora lo único que nos mantiene es el optimismo y la garra que le metemos por la gran fervor que tiene la gente. La gente que trabaja con caballos es así, o sea, no se puede explicar de una manera muy lógica por qué alguien trabaja con caballos, porque justamente no es algo que sea muy rentable. Todos los que laburan con caballos no tienen sábados, domingos, no tienen horarios libres, pero todo el mundo, desde los veterinarios, los peones, se labura todo el tiempo, todos los días porque los caballos hay que entenderlos. Y sí, necesitas que haya gente optimista y fervorosa, y somos así. Sí, por eso estamos dando tanto trabajo. Bueno, gracias Fernando, saludos, ¿eh? Daniel, muchísimas gracias por llamar, ¿eh? No, por favor, que tengan un buen día, hasta luego. Gracias por todo. Adiós. Chao, hasta luego. Fernando Gutiérrez, titular de UNARAS, uno de los que se va a movilizar el próximo martes, a las once y media de la mañana van a estar a la vera de la Ruta 8 en San Antonio de Areco. ¡Gracias por ver el próximo martes!